Pedro Navaja se pierde el sombrero a ver, dile a la gente a ver si hay una encuentra y que te la traigan mira la gente que te acaba de perder la tejana te la acaban de robar si me robaron la tejana, no se que me la robó yo andale a usted yo andale a usted y la deje a un lado y ahora a un momento me ando con usted y me acordé de la tejana ahora no se, tejana si alguien la encuentra si alguien la encuentra por favor dile si alguien encuentra mi tejana de Pedro Navaja que la traigan a este domicilio a este domicilio por favor mire la foto ahí arriba no, no mire es que la de él le gusta a las negras si, la de mi tejana negra y como esa no había otra no, y si alguien cuenta esa tejana por favor traigan a Faro Plaza aquí en el Faro Plaza con el pollo no se vale así no se vale perder que la roben así ariana así que traigan mi tejana por favor que si la encuentra alguien por ahí aquí con el pollo que color es? negra la tejana que siempre usa verdad? si, y tiene aquí como cafecito en frente cafecito? si, así que si la trae alguien si la encuentra por favor traiganla para acá por favor a Faro Plaza ya están contentos todos los de huecas y todos los que enviaron se la robaron y la domadora te la tiraba? ella se la llevo esta tejana y ahora si le hace un favor mira, te voy a regalar una para mientras ponte esa ahorita aquí no hay ni una ponte esa para mientras no hay ni una señor no hay ni una no hay ni una tejana aquí ok esa nomás mira no la mía no como esa como la mía no he hecho otra es un poquito igual mira no 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 se llevaron mi tejana no la mejor que yo tenía no hay no hay otra como la mía no? no 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 si alguien la encuentra pues traiganla acá si alguien la traigan traigan a Faro Plaza de parte de Pedro no bajar el toro traigan mi tejana para atrás dame por favor esa caja no primero ya ahí ya estuvo dame esa caja quita eso ahí ya porque yo no se yo quiero mi tejana para atrás que si alguien la encuentre alguien que me la traiga para atrás que la encuentre alguien aquí en Faro Plaza ok ya está color negro ok ya está va número uno Pedro Navajas y pueblo que va pasando? dame esa caja por favor y esa blanca y esa blanca hombre la pupa está acá dame esa caja que está ahí arriba la pupa está rompiendo donde está el pueblo? ahí en una caja está una y grabé este señor grabé este señor ahí está una no hay nadie ya no se puede tomar con el compramando hasta que traiga la tejana ya mañana hasta que compre una nueva dame esa caja blanca por favor no hay nadie ahí no hay nadie señora no no señor es que cuente mejor hasta que cuente la tejana hay que se la encargo que la encuentre que la traigan de Faro Plaza los amigos de Faro Plaza los amigos de Faro Plaza que se la llevaron traigan la tejana para atrás por favor andale hola el grupo ese que está ahí como se llamaba? la banda no sé si se llama dame esa caja para la ya la quieres señor hombre que? no hay nada señor dame esa caja no 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 ya déjenme habrá aquí para el tema para mientras no señor no 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 aquí no hay tejana como la mía ahí esa tejana como la mía no hay otra no hay otra señor es que están grabando esta cosa que ni es mía no está grabando mi tejana mi tejana ya se la llevaron ya ya volaron ya voló a no sé dónde ya se la llevaron ya se la llevaron mira